y Un concurso por Pascua o algo así, lo que se dirá, algo así, jeje, eh, esperen que voy a acomodar la cámara y ya voy, esperen, ya está, eh, bueno, se va a amar, eh, bueno, como les iba a decir, voy a decir un concurso de dibujo, sí, te dibujo, les voy a decir las reglas, no se vale usar la computadora y imprimir un dibujo, ok, lo tienen que hacer con la hoja, con sus propias manos, no se vale usar la computadora, ok, ok, eh, segunda cosa, que no se puede, segunda regla, si vas a participar, pon un comentario, eh, abajo, en la descripción, y, bueno, eso es una regla, porque si no, aunque tú hayas firmado un dibujo, no participas, y también tienen que avisarme, cuando hicieron el video, porque yo, yo no tengo la menor idea, ok, ok, eh, bueno, tercera cosa, que no se puede, no se puede calcar, no, deben hacerlo con sus propias manos, ok, yo verificaré cuál es el más bonito, y, bueno, vamos a hablar de los premios, tercer lugar, es, eh, hay un dibujo, un dibujo, de tu pony, segundo lugar, un dibujo, con tu pony, y yo, y esas cosas, y, en primer lugar, un dibujo, de los elementos de armonía, contigo, y esas cosas, como que están haciendo la magia en la amistad, eh, con el, el segundo, y el tercero, y, para el primero, un, un, un video especial, yo, tuve, el que ha ganado, yo, voy a comentarle, en, en el debate, ok, yo le voy a mandar el mensaje, de que gano el concurso, y, que, le voy a preguntar, ¿de que quieres que se trate el video? si quieres que sea una serie, o algo así, ok, ok, eso era todo lo que les iba a decir, así que, bueno, hasta luego, esas fueron todas las reglas, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos,